¿Qué traigo para hoy? Lo primero, quiero inaugurar una serie explicando un montón de mitos, un montón de circunstancias y de argumentos que se han ido diciendo a lo largo del tema de la informática, de los ordenadores, del hardware y todo esto que hace años, sí, eran así, como el tema del cuello de botella podía ser el primer mito el que quiero explicar hoy es toda esa gente que dice que necesita un montón de cores, una CPU con muchos cores para hacer streaming, no obstante, luego hacen streaming desde la gráfica Sí Absurdo, ¿verdad? Pues no sabéis la de gente que hay por las redes diciendo que necesitan 8 o 12 cores un 3700, un 5800, 5900 5950X incluso Threadripper para hacer streaming y hablo incluso de influencers, influencers grandes que han dicho que quieren muchos cores y luego hacen streaming desde la gráfica y uno de ellos me duele porque es el primer youtuber que empecé a seguir que a ver, que no sabe nada de hardware el chaval, pues, lo reconozco, que no sabe mucho, pregunta pero dijo un par de cosas que no estaban bien tenía un Ryzen 3900X de 12 cores y decía que quería el 5950X, que quería más cores porque para streaming, que van bien muchos cores sin embargo, luego alguien del chat le dijo oye, pero tú, ¿cómo haces streaming? y él dijo desde la gráfica, claro, claro yo hago desde la gráfica streaming entonces fue como y dije no, ¿por qué has caído y has dicho eso? no digas eso entonces, a ver para la gente que queréis empezar a hacer streaming y tal en vuestra casa lo primero de todo vais a probar porque mucha gente sí, voy a ser streamer vas a probarlo porque hay un tanto por ciento muy, muy bajito de gente que llega a tener éxito yo, por ejemplo que tengo 40 viewers o 50 me considero que no tengo éxito en Twitter en Twitter 40 o 50 que es muchísimo más de la media la media son de 2 viewers el 90 y pico por ciento 99% por ahí es decir, yo estoy en un tanto por ciento muy bajo y aún así a lo mejor tengo 40 o 50 viewers ¿tú crees que merece la pena en mi caso, por ejemplo gastarme en un Zriper o algo así justificando que hago streaming? pues si en mi caso no merece la pena imagínate tú que vas a empezar tú que vas a tener 2 viewers tu amigo y tú desde el móvil para ver que va bien el streaming venga va y tu novia ah no, que no tienes empezamos por el principio hay dos formas de hacer streaming para la gente que no sepa desde la CPU o desde la GPU o sea, desde el procesador o desde la gráfica años atrás el que era streamer profesional prefería hacer streaming desde la CPU porque da más calidad se ve mejor se ve menos pixelado resumen que se ve mejor con CPU que por gráfica entonces si vives de ello quieres la mejor calidad quieres streamer en 1080p calidad alta 60 fps vale aún así te puedo justificar que lo hagas desde CPU pero para el resto de mortales que vamos a probar haces streaming desde la gráfica hace años sí que se veía peor un poco tampoco mucho pero se veía algo peor pero hoy en día los códecs nuevos que hay se utilizaba antes el NVIDIA NBENC ya se utiliza el NU NBENC hoy en día por GPU con este códec se ve exactamente igual que la CPU que tú pudieras comprar para ti y para tu casa para probar el rendimiento lo que te pudiese dar entonces olvidaros de streaming por CPU y los por GPU por gráfica sí o sí entonces ¿por qué necesitas una CPU de 8 cores? ¿por qué necesitas un 3700x? un 5800 es decir para jugar ya dejamos claro en el vídeo del cuello de botella que necesitas 6 cores que no necesitas más que te va a ir un poquito mejor con 8 cores si vas a ganar 3 FPS wow puta madre es más hay vídeos en YouTube que comparan el 3600 3700 y 3900 y casi todos los juegos van los mismos FPS así que ni me sirve eso el caso es si para jugarte va bien 6 cores que es lo que yo recomiendo a todo el mundo gama media repito ya lo dije y 5 Ryzen 5 para todo ya no solamente para jugar sino para hacer streaming también quitaos esa idea de la cabeza de que para hacer streaming necesitas 8 o 12 cores o 16 o 32 o 64 o 128 no necesitas CPU para hacer streaming punto ahí se queda y los que me digáis es que yo tengo una gráfica de la gama 1000 de Nvidia y claro no puedo usar el Nvidia en Bank New tengo que usar el Nvidia en Bank viejo y claro se ve peor que no eres profesional que te da igual que te ponga un vídeo al lado de uno del otro y no sabes ni distinguir cual es bongolo quédate la boca cuéreme los huevos y por cierto para que tenga AMD también hay un códec de AMD para hacer streaming desde la GPU es que el códec este de AMD no es tan bueno como el de Nvidia haberte comprado una tarjeta gráfica de Nvidia cara de pan la realidad fuera bromas es que es parecido o sea se ve bien también o sea que no os vais a dedicar profesionalmente que os da igual que dejar de rayar es que se ve mejor peor yo me rayaba es decir si esto lo digo es porque yo estaba obsesionado con la calidad y eso 40 o 50% como digo no es éxito yo con esos viewers también me obsesioné con la calidad que quería que se viese de puta madre y tal me compré el Ryzen 9 3900 porque yo tenía el 8700K el i7 de 6 cores intentaba hacer streaming por CPU con el preset medium que es el mínimo este ya para que se vea mejor que por GPU y tampoco mucho el i7 se moría entonces compré el 3900 y lo probé con 12 cores y con medium depende del juego podía o no podía tampoco podía dices coño en serio tengo 12 cores y aún así da tirones el streaming no se da cuenta si lo quieres poner en otros presets que consumen menos CPU de fast para arriba es que ya no te merece la pena lo haces por GPU y se ve igual o hasta mejor incluso porque como lo pongas por CPU pero un preset de puta mierda al final se ve peor que por GPU o sea es que deja de tener sentido de medium para abajo y yo cabezón por CPU con el 3900 y lo intenté y lo intenté y al final estuve haciendo pruebas y dije no me merece la pena es que hasta poniéndolo en algún juego que me lo acepta por CPU en medium lo comparo con el de la GPU el Nvidia New y se ve igual y el rendimiento es lo mismo más o menos y tengo una CPU de 12 cores ¿para qué? para nada al final he tirado la toalla y he dicho utilizo el de Nvidia y al final ahora tengo un 5800X de 8 cores y me sobra realmente pero bueno para el que me diga tú dijiste que la gama media era la mejor que haces con un Ryzen 7 es que no cumples lo que dices aplícate tus propios consejos a ver es que me hace gracia que yo te hay que explicar esto la gente no tiene ni puta idea de la vía de cada uno entonces si no sabéis por qué lo tengo que hay en la boca porque a mí me costó el cambio del 3900 al 5800 30 euros por 30 euros pues lo cambié punto el caso es volvemos no obsesionéis con el tema de los cores para hacer streaming ni nada incluso para editar vídeo porque claro a lo mejor tú quieres ser streamer pero también quieres grabar vídeos para YouTube que siempre van de la mano es que para editar vídeo necesito un montón de cores porque así el render me va mejor me aguanto la edición si ponéis una prueba en YouTube y buscáis la diferencia entre renderizar tu vídeo que has editado y lo has hecho perfectamente tengas 8 o 12 cores porque para lo que es estar editando tampoco te hace falta porque puedes poner que el render sea por GPU también por núcleo escuda de envidia entonces al final cuando tú le des a renderizar el vídeo cuando termines si tienes 8 cores a lo mejor te tarda 10 minutos en editar tu vídeo pues si tienes 12 a lo mejor te tarda en vez de 10 te tarda 9 o 8 wow pongamos una exageración te tarda 5 minutos en vez de 10 wow joder ha merecido la pena gastarme 200 euros más y he ahorrado 5 minutos chaval esos 5 minutos me da tiempo de echar un polvete con mi novia la que no tienes y al final volvemos a lo mismo si no te dedicas profesionalmente a ello que más te da que tarde 10 que tarde 7 que tarde 12 te da igual entonces recomendación personal que quieres hacer streaming comprate igualmente un i5 10.400 11.400 el que tú quieras de los dos un racing 5 3.600 5.600 si quieres es muy caro y no lo recomiendo pero venga vale para que me dure años es que no es que ni con la broma merece la pena que no 3.600 1.600 a f que está a 110 euros 120 depende de la época y te compras una gráfica una 1.660 super una 1.660 no super la ti la que tú quieras pero con esa gráfica te da para jugar en 1080p y para streamear a la vez punto otro dato importante porque a lo mejor decís es que mira es que yo quiero streamear en 1080p 60fps es que se vea todo guapo no sé qué sabes que si no eres partner de twitch no eres socio el streaming no le pueden cambiar la calidad a la gente sabes que pasa cuando la gente entra en un streaming que está forzosamente en 1080p 60fps y no le pueden bajar la calidad y tienen un internet de mierda en su casa sabes que pasa que se van se van no te ven porque le va a tirones ¿veis el pedazo PC que tengo yo? con la 390 aunque en 5800x y aún así me ven 40 o 50 personas ¿sabéis cuánta resolución pongo yo para los streaming? 720p 60fps porque la gente cuando lo he puesto 1080 alguna vez no deja cambiar la calidad porque eso es aleatorio según le parezca a twitch y la mayoría de veces no deja y la gente entraba y decía no puedo verlo tío lo siento me voy y se piraban sí así que todo ese dinero que te ha gastado para hacer streaming desde CPU que se ve de puta madre vaya tienes que bajar los 720 porque la gente no puede tendréis que deja de tener sentido todo el rato y una vez más gástate tanto dinero en CPU de muchos cores tanto para jugar para hacer streaming para editar vídeo para streamar en super calidad te da igual gama media CPU gráfica ponle todo el dinero que puedas y ya está y streameas editas juegas y hasta te haces una gallola si quieres obviamente todo este vídeo está enfocado para el gaming el streaming y la edición de vídeo si alguien trabaja renderizando escenas obviamente si que le sale a cuenta si en vez de 8 horas que cada día va a gastar renderizando una escena super larga en vez de 8 son 6 claro que le sale a cuenta así que ahora los comentarios de es que para render no sirve eso si que trizan los co... cómeme los huevos y ya está pues hasta aquí el primer vídeo de los mitos del Hareware ahora pues a mamarla ¿viste? ¿viste?